comenzar para no perder más tiempo, ¿sale?, porque esta clase la vamos a aprovechar lo mejor posible, debido a que esta primera unidad, pues sí es un poquito pesada, entonces tenemos que ir avanzando. ¿Sí me escuchan todos? Yo sí, profesor, sin problema. Bueno, primero voy a pasar lista, ¿sale?, y ya de ahí comenzamos con la parte de la unidad 1. Sí me gustaría que, bueno, ahorita voy a ir pasando lista y me gustaría que me digan, y qué nombre les gusta que yo les diga, ¿no?, para ya las siguientes, en las clases que ya, ¿no?, que Alejandro, ¿no?, Jesús, no sé, estoy mencionando, solo los nombres. Entonces, ¿está por ahí Luis Enrique? Sí, profesora, presente. ¿Luis o Enrique? Eh, Luis. Bueno. Este... Manuel Alejandro. Presente. Manuel o Alejandro. Este, cualquiera de las dos, está bien. Bueno, luego Wilber de Jesús. Wilber, ¿está por ahí? No, bueno. ¿Sofía? Hola, profesor, buenos días. Buenos días. ¿Christian Alexis? Presente, profe. ¿Christian o Alexis? Cristian. Bueno. Mario Alberto. Presente, profe. Aquí estoy. ¿Mario? Mario, todos me dicen Mario. Bueno. Para entrar más en confianza. Luego está Evelyn, Alicia. Presente, profe. Este, Evelyn, por favor. Bueno. Sí, es que lo digo porque hay muchos que no nos gusta nuestro nombre, ¿no? Entonces, al menos uno, pues nos tienen, por uno nos tienen que llamar, ¿no? Luego está Luis Fernando. Sí, profe. Muy buenos días, presente. ¿Me puede decir Luis? Yo me he pegado muchos luces acá. Luego está Eliseo. Presente. ¿Guillermo? Guillermo. Guillermo. Memo. Hola, buenos días. ¿Cuál de los dos Guillermos? ¿Sánchez o Pérez? Pérez, Pérez. Ok, no sé. Presente, profe. Aquí soy. Yo, aunque me digan Memo, estoy bien. Bueno. Mariana Montserrat. Presente, profe. Buenos días. Buenos días. Pues me puede decir por cualquiera de los dos nombres. Sí, Mariana está bien. Bueno. ¿Ada, Nancy? ¿Ada está por ahí? ¿No? Profe, ¿Ada le contestó en el chat? Sí, en el chat. A ver. Cuando estoy viendo algún archivo, es lo que no me gusta de acá, ¿no? Porque cuando estoy viendo un archivo, pues no, no puedo comentarles. Bueno, ya vi a Ada. Ada, ¿qué nombre te gusta más? ¿Ada o Nancy? Cualquiera de los dos. Bueno. Diego Alfonso. ¿Ada? Buen día. ¿Qué nombre? Diego. Luego Memo Gómez. Guillermo Gómez. Ahora sí el otro es Guillermo. Buenos días. Presente. Gabriela Guadalupe. Hola, buenos días. Presente. Buenos días. ¿Gabriela? Sí, soy yo. Sí, Gabriela. Luego está Samantha. Hola, profe. Buenos días. A mí me puede decir Samantha, Sam, Sammy, como le salga. Bueno. Cecilia, ¿está por ahí? Buenos días, profe. Presente. Elisa, ¿está bien? Sí, ¿sabes? Bueno. Ania, Yanet. Hola, profe. Buenos días. Buenos días. ¿Ania? Con Ania está bien. Ania. Bueno. Luego Luis Gerardo. Otro Luis. Hola, profe. Buenos días. Buenos días. Luis o Gerardo. Gerardo, pues no ser tres luces, sino. Sí, ¿verdad? Sí. Miguel Ángel. Presente. Miguel o Ángel o Miguel Ángel. ¿Cómo? Miguel está bien. Buen día. Buen día. Y por último, Dana, Brigitte. Buenos días. ¿Con Dana está bien, profe? Dana. Bueno, entonces, ¿alguien no está en la lista? Yo, profe. No estoy en la lista. No pasó mi nombre. Yo también. Estoy bien, poco, profe. Tampoco no. A ver, permítame. Ah, sí, aquí me saltea. Algunos, creo. Sí, me saltea alguna. Sí, anda. un poco también mi computador eh Rocío presente Rocío no si Satya así es presente likesme que nombre te gusta más el que le sea más fácil yo creo que Satya ok Valeria presente buenos días buenos días Ricardo Alfonso buenos días Ricardo está bien por favor Ricardo Alan Ernesto Alan ¿Dónde está Alan? Lilian o Lilian no sé cómo se dice presente profe Lilian Lilian sí Carla Amairani presente profe buenos días Amairani está bien Amairani y Andrea Ciflali presente profe Andrea está bien Wilper ya lo había dicho Sofía también creo que ya nadie falta o me sigue faltando alguien creo que son 29 en total Valeria ya pasó creo que ya están todos creo que si ya pasaron todos no sé si falta alguien me avisa porque profe este mi compañero Wilber acaba de conectarse porque tenía problemas de internet pero también dice que tiene problemas con su micrófono acaba de escribir en el chat sí ya vi Wilber ¿qué es? ¿alguien me puede decir? Wilber Jesús ¿no? sí profe bueno Alan no Lilian no tenía falta sí ya sí esta les pregunto que si no hace falta nadie porque pues esta es la lista que preliminar obviamente que que me enviaron ahí en plataforma entonces si falta alguien y que no se ha inscrito o no sé pues ya me dice para para este agregarlo a la lista y ver si posteriormente aparecen las listas ya actualizadas ¿no? bueno sin más vamos a a comenzar con con la unidad 1 que como les comentaba este está un poquito pesada es conocer muchos conceptos aquí quiero que que pongan mucha atención sobre todo en la parte de cuando comencemos a trabajar con cuadros de cunes método discotómico la prueba de chi cuadrado ¿no? porque pues entiendo que sobre todo en la parte de chi cuadrado algunos les cuesta la parte estadística ¿no? la parte de las matemáticas entonces quiero que pongan mucha atención en todo ¿no? pero en especial en esa parte para que no tengan problemas al realizar sus ejercicios ¿vale? no es nada complicado ahí se van a dar cuenta cuando lleguemos a ese punto ¿no? pero sin embargo a muchos esa parte se les dificulta ¿no? y he tenido problemas en semestres anteriores precisamente en esta en esta parte ¿no? de que ahí bajan un poco sus calificaciones debido a eso ¿no? entonces les comento que para que pongan atención estas unidades o estas unidades pues no les voy a estar enviando diapositivas ¿vale? porque a veces ahí se confían y en mis diapositivas pues yo no pongo toda la información ¿no? se confían y ya luego no saben de dónde salió tal parte o cómo se hizo tal parte ¿no? este solo es les voy a estar enviando las clases grabadas y lo que las dudas que les vayan pusiendo aquí dentro de la clase virtual ¿vale? bueno primero vamos a comenzar con la actividad que les quedó de la línea del tiempo aquí la dinámica es que que dos compañeros expliquen su línea del tiempo ¿no? y ya los demás vamos a complementar con información que tengamos ¿no? y que ellos quizás no hayan presentado el chiste es que que todos o la mayoría participe ¿no? porque si recuerdan en los criterios de evaluación consideramos esa parte ¿no? no sé si si alguien le gustaría presentar su línea del tiempo o así al azar digo ¿quién? y que que le explique nadie que ni se yo no tengan miedo créanme que que hasta nosotros a veces como profesor cuando son por primera vez estamos dando clases a un nuevo grupo tenemos un poquito de miedo pero con el tiempo y la confianza pues se va quitando ese miedo ¿no? ¿alguien? que diga yo al azar bueno les voy a desmencionar a ver Liz Hernando y luego una mujer Elizabeth primero Luis Liz Hernando se presente ahí su línea del tiempo sí por favor ahorita ahorita la presento bueno no tengan miedo a participar igual yo antes de bueno entre que estamos en la en la explicación y todo pues voy a ir aportando con algunos puntos que igual no hayan mencionado o este también al después de esto vamos a ver los conceptos que les cuidaron de tarea y ahí les voy a dar una pequeña introducción también de historia ¿no? pero sí me gustaría saber qué buscaron qué les llamó la atención ¿no? la primera parte de la línea del tiempo es como la base de toda la historia de la genética ¿no? de los inicios y todo pero ya en la actualidad que quizás nosotros ni idea teníamos ¿no? y ahorita investigando pues nos encontramos con cosas que a veces hasta nos asombra ¿no? asombra ¿no? A ver Luis ilumino ¿no? A ver no sé si ya ven la pantalla la presentación perdón sí Luis ya sí gracias bueno si no se escucha algo ya me dicen pues bueno la línea del tiempo pues habla sobre la la evolución de la de la genética desde la etapa clásica que bueno como ya sabemos pues la bueno la genética se considera que comienza digamos que a partir del trabajo del del monje este Gregor Mendel con su investigación sobre hidratación en en pisantes en plantas y eso este en 1985 lanza el primer este el artículo y a partir de ahí se empiezan a desarrollar este diferentes organizaciones con con distintos objetivos relacionados a este por ejemplo tenemos aquí el de Frider Mitchell no sé cómo se pronuncia que empieza pues por descubrir lo que hoy se conoce como el ADN tenemos también seguimos viendo tu presentación Luis no se ve tu línea de tiempo no sé si ya le cambiaste solo se ve la portada Luis no cambia todavía no solamente se ve la presentación de PowerPoint ahí está ya ya pude verla ya o sea si inicio presentación cambio no se ve creo que no siguen viendo la portada no ya esta es en la segunda diapositiva donde dice inicio solo que es un poquito más grande porque no se atanza a leer mucho pero si ya se ve ahí no sé si logren ver si si se ve si ya puede seguir quiere que vaya mencionando fecha por fecha o una explicación más general una explicación general o los puntos más que tú consideras más importantes ok bueno para no hacerlo tan largo creo que fue a partir del año de 1900 donde se empezaron a marcó como el descubrimiento de Mendel y a partir de ahí pues se empezaron a desarrollar los principios algunos principios básicos de lo que es la genética aquí tengo que en 1918 por ejemplo ya comienza la llamada síntesis evolutiva moderna ya ya cambié de diapositiva no todavía no bueno me dicen si cambia aún no cambia pero yo creo que mejor ve seleccionando por diapositiva ahí quizás no tienes tanto problema a veces fallan los ya cambió ahora sí yo volví a regresar ya lo ya ven la segunda parte sí bueno este bueno continuando con con algunas fechas importantes en 1928 Federico descubre que el material hereditario de de algunas bacterias ya muertas puede ser este incorporado en bacterias vivas y más adelante en 1941 un grupo de investigadores edward entre otros pues muestran y confirman que los genes por primera vez codifican las proteínas bueno a partir de aquí pues marqué una línea donde inicia la era del ADN y sus descubrimientos del mismo empezando pues por 1943 que con el científico aquí mencionado su experimento con la acetabularia determinó que el núcleo de las células contiene la información hereditaria y permite las diferentes bueno las diferencias más bien tanto físicas como fenotípicas de esta otro suceso más más este importante por ejemplo en 1961 se descubre por primera vez el código genético se ordena en tripletes o en codones como como ya hemos venido estudiándolo en materias anteriormente y bueno espero que ya estén viendo la otra diapositiva bueno en 1964 también encontramos encontré que Howard Tim muestra utilizando virus de ARN que le da la dirección de la transcripción o sea ADN ARN y puede ser reversible bueno también eso es importante fue en 1970 que se descubren las las enzimas de restricción lo cual pues permitía que los científicos cortaran y pegaran lo que es el fragmento de ADN y bueno a partir de aquí empieza lo que es la se me fue la era de la de la genómica creo que decía y este bueno empiezo con 1972 y con un científico y su equipo en laboratorio de biología molecular en la universidad de una universidad de Bélgica fueron los primeros en determinar la secuencia de un gen el gen para la proteína del pelo de bacteriófago y más adelante en 1977 se descubre la primera secuencia de ADN y bueno continuando ya en el 2001 se se descubren las primeras secuencias del genoma humano por parte pues de un proyecto del del genoma humano vaya y se le era genómicas y bueno un poquito más adelante en el 2003 el ese un proyecto genoma humano se provoca la la primera secuencia ya completa con un 99.99% de fidelidad y bueno siguiendo con esto en 2000 2006 se se descubre la primera terapia con anticuerpos monoclonales apropiada y entrando un poquito ya más en la en la época actual en 2015 encontré que científicos chinos publican primeros experimentos modificados en enviones del genoma humano y en ese mismo año también se se descubre el primer reporte del uso de de la terapia genética contra la leucemia y bueno había ahí entre otros otros descubrimientos en medios pero para no hacerlo más más largo es lo las fechas más importantes que recalque y ya bueno si este faltaron ahí varios varios puntitos también que que igual fueron importantes en la en la historia de la genética ¿no? a ver si ahí su compañera pues los menciona sino al final pues como les decía vamos a hacer una retroalimentación entre todos de acuerdo a la información que no encontró a ver a ver ahí la compañera gracias gracias a ti ya profe puedo presentar hola no si elisabeth 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 Gracias. 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 ¿Le aparece la parte donde dice cargando? No. Sí, ya. Ahora ya me aparece. Ya. Ya se ve. Ok. Pues ahorita les voy a exponer un poco de mi trabajo del origen de la genética. ¿Ya? Sí. Bueno, todo empezó con Darwin y Wallace que empezaron a trabajar sobre la barriera. ¿Cuántas? 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 dejado Gregor Mende este para 1914 se descubrió el primer tinte para el ADN llamado Fucsina ya después de ello se empezó después de 1919 en adelante se empezó a trabajar con el material genético que son los se descubrió que los nucleótidos están formados por una base, lo que ya sabíamos un azúcar y un fosfato en adelante ya se empezaron a hacer estudios y descubrimientos empezaron a trabajar con las células y el material genético ya para 1977 se empiezan a trabajar con el material genético de bacterias y para 1982 sale por primera vez al mercado en Estados Unidos este un medicamento manipulado genéticamente que es la insulina ya para 1983 se descubre la reacción de las cadenas de polimerasa ya para en 1990 se inicia oficialmente el el proyecto de genoma humano en 1995 se publica por primera vez la primera secuencia del genoma humano en 1997 se presenta la clonación la clonación de la oveja doli que yo creo que eso es lo que ya todo mundo conoce bueno para 2001 este la primera secuencia del genoma humano este se da a conocer y para el 2003 se publica el genoma completo y con un 99.9% de fidelidad y actualmente este se han este descubierto gracias a la genética se han trabajado con muchas enfermedades y para y ¿cómo se dice? y se han y se pueden hacer ahora estudios para la detección temprana del cáncer ese es un ejemplo eso es todo pero bueno este la eliminación hace varios momentos que compartiamos en la en la historia de la genética el primero es de el redescubrimiento de Mendel ¿no? porque Mendel ya había hecho su trabajo e hizo sus reportes y todo ¿no? pero lo redescubre este Hugo de Brie y 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 podrías apagar tu micrófono es que si no no se escucha bien la profe gracias bueno les comentaba que que este ahí su compañera mencionó algunos puntos importantes algunos puntos importantes uno de los primeros es el el redescubrimiento de 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 los trabajos de Mendel ¿no? por Hugo de Brie y algunos colaboradores ¿no? otro punto importante es el proyecto Genoma Humanos ¿no? que 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 comenzó en 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 la en 1900 más o menos se comenzó el proyecto Genoma Humano que tenía el objetivo de secuenciar el vaya del genoma completo de bueno del humano ¿no? y este y pues hasta el año 2000 aproximadamente cuando se se identifica la totalidad de de estos genes que son alrededor de 25.000 a 30.000 genes que nos portan características físicas ¿no? o genotípicas de de nosotros ¿no? y este también el el punto de la de la clonación de de la oveja dolin ¿no? pero habían otros puntos también muy importantes ¿no? y aquí la actividad era mencionar la historia de la genética a partir de la genética clásica hasta la etapa moderna o sea hasta estos tiempos ¿no? y ya hay muchos trabajos de investigación que igual son muy importantes en la actualidad ¿no? un ejemplo de ello es la si se dan cuenta de la genética está muy está muy relacionada con materias que ustedes ya llevaron ¿no? la biología molecular la biología celular ¿no? y durante fueron explicando sus líneas del tiempo pues van viendo que se habla mucho de esta parte del genoma del ADN ¿no? de los genes este y pues un un suceso importante y que ahora estamos viviendo ¿no? es sobre esto del coronavirus ¿no? que si checan en internet hay infinidad ya de artículos relacionados a la enfermedad y como estos avances nos han permitido que en muy corto tiempo se haya logrado crear una vacuna ¿no? para la para la enfermedad y todo eso ¿no? y aunado a muchos sucesos también que que son importantes ¿no? no sé si alguien quisiera complementar con información que le parezca importante que haya agregado a su línea del tiempo yo podría ¿profe? a ver ¿quién me habla? Samantha yo Samantha bueno creo que yo me fui en mi línea mucho más atrás porque empecé en el 400 antes de Cristo pero creo que de lo más actual que me llamó mucho la atención fue por ejemplo cuando crearon el creo que si fue en el 2011 que produjeron el primer genoma sintético de una bacteria y que también o sea dos años antes en el 2009 seguían las controversias acerca de la clonación animal y humana y lo que mencionó Diego hace un momento que en el 2018 un equipo de China va a conocer el nacimiento de las primeras bebés modificadas genéticamente creo que eso es como de lo más actual que se está hablando ahora y ya por ejemplo yo en 2019 puse como la pandemia por el SARS-CoV-2 y toda esta investigación genoma las vacunas creo que eso es como de lo más actual la culminación del proyecto genoma humano y hasta acá hasta lo que mencioné si no alguien más ahí Diego si muchas gracias Diego a mí me me llamó la atención profe que todo mundo considera a vender como el padre de la genética y yo leí en un pdf o sea en realidad él nunca buscó establecer leyes sobre la herencia su trabajo era sobre la hibridación bueno experimentos de hibridación en plantas y el que yo encontré que fue así como que el mero mero padre de de la genética era William no sé cómo se pronuncie Bet Bateson 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 porque él fue el que explícitamente conectó en su paper de una defensa de los principios de herencia de Mendel las leyes que Mendel había propuesto que creo que fueron la de la segregación y la de la no sé qué independiente de los alelos ajá y el cuestionamiento que había sobre la herencia y demostró que también lo que Mendel había propuesto sobre la primera ley no sólo aplicaba plantas sino también animales y pues ahí también introdujo vocabulario más técnico como alelomorfo mozigoto heterocigoto y fue William otra vez yo creo que es súper importante ese don que utilizó por primera vez la palabra genética en una carta a un compa que se la mandó para referirse a la ciencia que estudia la herencia y la variación entonces para mí sí o sea ese señor fue como que súper importante y creo que no se menciona tanto como a Mendel y nada más de manera así de o sea se me hizo muy curioso esto que te lo voy a comentar porque incluso ahí Schrödinger el del gato también hay que ver o sea quiso meter su cuchara en lo de la herencia digo en lo de los genes y en un no sé si es artículo o libro que se llama ¿Qué es la vida? definió gen como un cristal no periódico con propiedades excepcionales dado su naturaleza heterocatalítica y autocatalítica y ya en ese mismo año fue cuando vinieron los experimentos de Aver y todo su equipo y que demostraron que era el ADN pero se me hizo muy curioso porque o sea yo no sé dijo que era un cristal y pues ya solo era eso que quería agregar pues igual si leyeron otros bueno más más atrás ¿no? que que mencionaban por ejemplo Aristóteles decía que que el tanto el hombre como la mujer tenían un semen ¿no? el semen masculino y el semen femenino y se fusionaban para para este formar la carne y la sangre de los humanos ¿no? o sea pero como no no había tanto estos términos científicos por eso se escucha raro que como como interpretan ellos o como interpretaban ¿no? este la la los conceptos ¿no? en este caso mencionan ¿no? de que este autor decía que era un cristal y todo eso ¿no? pero porque no tenían bases científicas de de estos conceptos ¿no? ya si también lo que mencionas ¿no? sobre Basen son lo que pasa es que Mendel trabajó toda esta parte con los chícharos y hizo sus descubrimientos y las leyes las leyes ¿no? y las dejó como que en un escrito ¿no? y ya luego cuando redescubrieron comenzaron con las con las este a replicar los experimentos pero ya no solo con las plantas sino con otras con otras especies con animales ¿no? pero este por eso se le considera padre de la genética a Mendel ¿no? porque él cumplió por así decir las bases que llevaron a los posteriores este trabajos ¿no? y sí es cierto también que el primero en acuñar el término de genética fue también Borlau ¿no? de hecho es un personaje también importante ¿no? porque él publicó un libro sobre la herencia de no recuerdo el el título de de su libro pero publicó un escrito basándose en los trabajos que había hecho Mendel o sea por eso es que a Mendel se le da como que el título ¿no? porque él es el que hizo los experimentos y ya luego vinieron estos otros este personajes a replicar sus experimentos y vieron que la información que él había plasmado en sus escritos pues si tenían lógica ¿no? y de ahí comenzaron los siguientes experimentos ¿no? de ahí ¿quién iba a participar? me parece que Diego ahora sí lo que quería complementar es que yo estuve siguiendo muy de cerca el caso de la edición de los bebés porque es un tema muy interesante importante y el que el que dio la cara por por todo esto y quien quien fue el el principal actor fue el señor Ji Yang Kui creo que se llama así y bueno solo para esta este suceso fue algo que marcó un antes y un después porque no sé si lo sabían pero la edición genética está prohibida en casi todos los países solo en China las leyes no eran muy claras así que este señor se tomó la libertad de experimentar y los los bebés que al principio él afirmaba que ya había editado no se habían confirmado se habían nacido ¿no? les puso nombre en clave que era Lulu y Nana y hablando más técnicamente editó con la herramienta de edición CRISPR-Cas9 para editar el gen CCR5 y el objetivo de su edición era que los que los dos bebés no expresaran el el receptor del virus del VIH y bueno actualmente este señor está en la cárcel porque este como les decía esta es editar cualquier genoma de cualquier humano está prohibido y este ¿qué más les quería decir? ah y eso de hecho si buscan en YouTube está la la conferencia que dio como en un seminario chino y nadie podía creer lo que estaba diciendo porque todos estaban así como de no se supone que eso está prohibido justo después de esa de esa de ese seminario que tuvo desapareció y la policía no la encontró hasta un año después creo y ya esa es la historia de los bebés editados que les quería contar ¿cuáles eran las otras dos enfermedades que según iban a tener los bebés era VIH y qué más? los papás eran VIH positivos así que este señor los convenció para que sus bebés pudieran tener la oportunidad de no reflejar la enfermedad anulándoles un receptor que yo sepa solo VIH pero no se veía si se ve más ¿cómo se llamaba? ¿el don? a ver lo voy a escribir porque está rarito su nombre está curiosito no es aceptada en la actualidad ¿no? pero si nos ponemos un poquito a analizar pues mucho de lo que hacen las vacunas es eso ¿no? insertar información a nuestro parte de nuestro ADN también para como para poder generar anticuerpos a ciertas enfermedades si lo vemos de esa forma de hecho la parte de los organismos genéticamente modificados no solo de personas sino de plantas y animales está prohibido en muchos o la mayoría de los países ¿no? pero se ha encontrado en algunos estudios que han hecho por ejemplo no sé de alimentos que ya consumimos procesados y que utilizan estos por ejemplo plantas ¿no? genéticamente modificadas ¿no? que no está permitido pero pues que ya se hace desafortunadamente ¿alguien más que quiera aportar información que hayan encontrado y que no esté dentro de lo que mencionaron sus compañeros yo tengo dos fechas que creo que son importantes y me parecen haberlas vistas en las líneas del tiempo que es la de en 1905 cuando fue Nod descubrir los genes letales al estar experimentando con ratones y ya tiempo después en 1910 de Thomas Hunt que propuso las teorías para la herencia ligada al sexo que es algo que tiene gran relevancia y también incluso en el campo de la salud porque hay enfermedades que están ligadas a alguno de los cromosomas si de hecho ¿no? de hecho aquí vamos a ver en esta unidad se ve la parte de la herencia ligada al sexo y vamos a ver que no que los si recuerdan pues tenemos 22 pares de autosomas 5 par de de cromosomas sexuales ¿no? y pensaríamos que solo nos aportan información sobre el sexo ¿no? pero hay estos bueno sí genes de estos cromosomas también están relacionados con algunas enfermedades ¿no? y que pueden ser transmitidas dependiendo de del sexo ¿no? a veces por ejemplo la calvicie la calvicie está relacionada al sexo que los hombres son los más probables de ser calvos debido a esto ¿no? de que está relacionado con la herencia ligada al sexo en hombres ¿no? la mujer solo la puede no quiere decir que no lo presente ¿no? puede ser portadora de uno de los dos del par de alelos ¿no? pero si no tiene los dos alelos recesivos no va a expresar la enfermedad ¿no? pero si lo llega si tanto su papá como su mamá tienen este gen y al momento de engendrar al hijo que tiene el par de alelos recesivos pues si va a expresar la enfermedad pero mientras no ¿no? y si todo esto depende de de estos genes ¿no? de estos cromosomas sexuales ¿no? y ahí vamos a ver más adelante la importancia de esto pero si es un punto ahí importante de lo que menciona el liceo ¿no? sobre la adherencia ligada al sexo ¿alguien más? Sí, profe yo iba a comentar algo este bueno, no sé en realidad no lo escuché o no no sé si no lo escuché pero si ya habían mencionado antes sobre los alimentos que fueron modificados genéticamente o sea que ya desde antes los alimentos han venido modificados genéticamente como por ejemplo la de la papaya para que la papaya tenga más más fruta digamos así en vez de semilla por ejemplo lo del tomate también para que el tomate pueda no se eche a perder tan rápido si no está en refrigeración igual ahora los alimentos que venden en los supermercados tienen inyectados genes de no me acuerdo si era de pescado o algo así pero es para que no se echen a perder cuando ya están en congelación o sea y por eso los pollos de supermercado dirán más que cualquier otro pollo que puedas comprar en la calle pues o sea uno orgánico digamos así sí es lo que les mencionaba que aunque están prohibidas estas prácticas que están prohibidas estas prácticas pues de una u otra forma ya los ya los aplican pero con otros nombres ¿no? entonces este pues sí y y nos hemos dado cuenta ¿no? que que conforme hemos ido avanzando también han surgido muchas enfermedades y muchas de estas relacionadas a la parte de la genética ¿no? de nuestros genes provocando mutaciones ¿no? que estas mutaciones pues ya pueden ser permanentes ¿no? y ser este heredadas en las siguientes generaciones ¿no? pero las mutaciones son heredadas ¿no? pero sí se pueden heredar ¿sí Sofía? disculpe que se interrumpa es que la escucha muy bajito no sé si puedo hacer algo al respecto ¿ya me escuchan? me voy a pegar más sí, sí, es que es un poquito mejor gracias profe sí, es que está un poquito retirada de la pantalla ¿no? este ahí Evelyn quería mencionar algo no, perdón Samantha ah, ya participé gracias profe Mario tenía una duda después de mí Mario preguntó a ver Mario no leí la duda ¿dónde está Mario? a ver Mario ¿cuál es tu duda? no profe que vaya Sam porque creo que Mario se desconectó ah bueno Samantha bueno, yo solo quería decir no, la verdad no me metí investigar como en qué fecha surgió ni nada pero por ejemplo mi pareja y su familia se hicieron como una prueba que se llama 23andMe que es como que mandan la saliva en un botecito entonces ya les mandan como por ejemplo no sé a mi pareja le salió como eres 51% de Europa o no sé como de dónde fueron sus antepasados y también como las probabilidades de que tengan ciertas enfermedades entonces eso también se me hizo como súper interesante como esos avances de saber pues de qué lugar eran tus antepasados y si por ejemplo puedes ser calvo puedes tener algún problema en los ojos etcétera eso se me hizo muy interesante de hecho muchas enfermedades están ligadas con la herencia y no nos vamos muy lejos la diabetes que no sé en qué lugar estemos pero estoy segura que en uno de los primeros en nuestro país está muy ligada con la herencia de que si tu familiar está bueno era diabético tú eres propenso a o alguien que algún tu familiar tuvo cáncer y tú también tienes esa posibilidad y todo ¿no? hay muchas enfermedades relacionadas a los genes ¿no? ¿alguien más quería comentar? ¿Dana? ah sí pero Mario me parece que tenía una duda entonces no sé si él diga suelo primero y yo hablo gracias dana perdón por la interrupción ya volví es que estaba fallando el micro es que yo tengo una duda porque con lo de la línea del tiempo yo encontré así como Samantha que se fue hasta Aristóteles creo bastante antes con Hipócrates yo encontré una fecha antes entonces no sé si los demás la tengan que en el 1000 a.C. aproximadamente babilonios y egipcios habían fecundado animales artificialmente entonces no sé qué tan cierto sea eso qué tan factible sea o si alguien más encontró sobre eso bueno en más que hacer experimentos yo también leí esa parte y creo que la leí ahí en mi diapositiva es que ellos comenzaron con la la domesticación de animales y pues con ello vieron fueron viendo que si cruzaban no sé tal esa una mula con perdón una un burro con un caballo obtenían otra especie más resistente para carga por así decir o sea ellos no tenían los conceptos científicos sino más los técnicos de realizarlo pero ellos ya estaban aplicando la parte de la modificación de los genes para crear nuevos nuevas nuevas especies nuevas razas pero no no quiere decir que ellos ya aplicaran como tal o sea de una forma ya los aplicaban pero no tenían conocimiento científico de las bases genéticas entonces hablando en términos técnicos cuenta como parte de la historia de la genética o solo es como un feliz accidente es parte de la historia no porque como te digo ya ya aplicaban técnicas genéticas aunque ellos no lo quisieran no bueno gracias profe alguien más bueno gracias retomando a lo que decían de Mendel yo encontré a dos personas que prácticamente hicieron lo mismo que él con diferentes propósitos pero igual trabajaron con la misma planta y decía o investigué estuve leyendo que estas dos personas tuvieron resultados muy semejantes pero al no registrarlos de manera cuantitativa pues solo pudieron decir que había mayor tendencia a cierta característica como era la presencia o no presencia del color y pues sí esas dos personas y también después leyendo había un estadígrafo que decía que Mendel lo que hizo fue prácticamente modificar sus resultados para que todo concordara y que en realidad su contribución era presentar el método de estudio en la herencia de las plantas que era pues el análisis de poblaciones y bueno no más algo así como que para complementar lo que dijo Eliseo Thomas H. Morgan también describió el fenómeno del crossing over y ya si alguien más algo más de la historia o de estudios recientes en genética que les haya llamado la atención otro personaje también importante en la historia de la genética pues no sé si han escuchado de Borlado que es incluso recibió un premio nobel ya que es considerado el padre de la agricultura moderna y de la revolución verde que si pues recuerdan o si les tocó escuchar años atrás o no mucho esta parte de la revolución verde él se le considera el padre de la revolución verde debido a que realizó trabajo sobre todo aquí en México en la parte del norte en Sonora donde estudió plantas de trigo de alguna forma hizo híbridos mejorados o sea que plantas de trigo mejoradas para reducir su tamaño y aumentar la producción de 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 semillas y hacerlos resistentes a diferentes condiciones ambientales ¿no? para llevar a alimento a muchos su propósito era llevar alimento a a zonas marginadas ¿no? pero esto se volvió mundial ¿no? a nivel mundial sus estudios sobre la modificación del trigo hizo que salvara millones de vidas por ejemplo en África llevaron este como que este proyecto y pues muchas de las de las personas ahí pues saben que carecen de de bueno carecen de sobre todo de alimentos ¿no? entonces vino a apoyar mucho esta parte y por eso se le se le se le dio el premio Nobel ¿no? de la paz debido a sus aportaciones en cuanto a este tema ¿alguien más que quiera compartimos? ¿alguien más que quiera compartimos? si les hizo falta información ¿no? este ahorita vamos a a ver la parte de de los conceptos básicos que me imagino que algunos ya ya han de de conocer de estos conceptos ¿no? debido a que ya llevaron biología celular biología molecular ¿no? ya se les van a hacer conocidos estos estos conceptos pero es sin respalcar y que aquí les quede muy claro sobre todo que es un que es un este un organismo bueno un un homocigoto un heterocigoto un gen dominante un gen recesivo ¿no? porque esto nos va a servir para poder entender primero las las bases de la de las leyes de Méndez ¿no? que es un cruzamiento monohíbrido dihíbrido polihíbrido ¿no? este por eso es importante que queden claros estos conceptos porque los vamos a estar viendo durante todo el semestre o al menos la mitad del semestre ¿no? este mientras voy a tomar unos tres minutitos en lo que voy a tomar agua y ya que regrese comenzamos con esta parte ¿sale? igual y párense y estídense y no sé si tienen que ir al baño tomar agua tienen unos minutitos gracias ¿presentación? sí ¿me escuchan todos muy bien? sí bueno es que tuve que proyectar desde mi teléfono porque si proyecto desde la compu si prendo mi micrófono me saca entonces voy a proyectar desde acá permítanme tantito listo bueno como les había comentado ¿ya están todos? sí profe ya regresé gracias bueno como les había comentado este iba a comenzar con un poco de la historia así muy muy breve ¿no? sí es pues sabemos que es importante ¿no? parte de la historia de la genética en este caso ¿no? pero si no no nos vamos a adentrar mucho a eso puesto que este no es el caso el caso es conocer todo lo de las bases de la genética y y este y el contenido central de las de las unidades ¿no? pero este pues primero para dar un un concepto de genética pues la genética no es más que la ciencia que se encarga del del estudio de las de las similitudes o las variaciones que puedan existir entre los progenitores y sus descendientes ¿no? este y todo esto se da por medio de las de las características genotípicas o sea los genes que los descendientes que los progenitores dan a sus descendientes y que se reflejan en características fenotípicas ¿no? como bien ahí uno de sus compañeros mencionaba una de sus compañeras mencionaba que este término fue propuesto por William Bateson en 1905 ¿no? aproximadamente este pero pues ya se conocía sobre este o alguno de los primeros conocimientos sobre genética se dieron en los años 1900 como bien mencionaban por el descubrimiento de los trabajos de Mendel este pues se hizo la réplica de estos y a partir de eso comenzaron a surgir este nuevas nuevos avances ¿no? en la genética como por ejemplo ya Morgan que vino a hablar sobre la herencia ligada al sexo y muchos otros estudios que vamos a ver conforme al tiempo conforme vayamos viendo las las demás unidades ¿no? pues este tenía pues ya conocimientos en esas fechas de lo que es la genética pero también igual bien mencionaban algunos de sus compañeros que ya pusieron fechas previas a estas ¿no? es decir que ya existían antecedentes de la genética o de estudios genéticos en épocas anteriores ¿no? ahí incluso mencionan fechas de antes de Cristo pero como les decía ellos no tenían las bases científicas sin embargo ya aplicaban sin saber parte de la genética como lo que les mencionaban ahí de los antiguos babilónicos y los egipcios ¿no? que fueron uno de los primeros vestigios encontrados sobre la historia de la genética en la cual ellos por medio de dibujos mencionaban el este el cultivo de plantas sobre todo de plantas comestibles como como lo es el el maíz ¿no? que en sus dibujos muestran que ellos hacían polinizaciones o sea llegaron a observar que al que al hacer las polinizaciones iban mejorando sus sus este las características de sus de sus plantas ¿no? este no sé si si se han tomado el tiempo ahí en internet pueden checar cómo era la la mazorca de maíz antes más que una mazorca parecía una varita de trigo ¿no? y entonces por medio de estas modificaciones o estas hibridaciones de ir mezclando una especie una este un un tipo de maíz por decir este con otro pues al irlos mezclando obtenían otra variedad perdón de variedad ¿no? al mezclar una variedad con otra variedad pues obtenían una variedad diferente ¿no? y así es como fueron este descubriendo estos aspectos sin saber que estaban aplicando parte de la genética incluso de lo que hizo Mendel en sus trabajos ¿no? que trabajó con las polinizaciones con los con los chícharos igual lo que comentaban sobre las modificaciones de los animales como les mencionaba no eran modificaciones como como tal de que ellos hicieran una inserción de un gen o así ¿no? sino que estaban haciendo este el mejoramiento de 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 las razas de los animales que ellos tenían ¿no? por ejemplo los perros que fueron domesticando los perros hasta llegar a razas que ahorita incluso podemos tener en en nuestro hogar conviviendo en nuestro hogar ¿no? este por medio de estas de estas cruzas ¿no? eh posteriormente a los trabajos de de este de de Mendel pues bueno posterior y antes existieron muchas teorías sobre la la herencia entre entre especies ¿no? a ver le voy a cambiar pues estas teorías o concepciones erróneas sobre todo en la antes de 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 los trabajos de de Mendel pues dieron paso a la formulación de de nuevas teorías o nuevos descubrimientos ¿no? ahí encontré esa pequeña tablita donde habla cómo fueron dándose estos avances en la genética ¿no? y y este pues si se ven en el rango más alto pues empiezan los trabajos de de Darwin y ya luego los trabajos de Mendel y así sucesivamente este pues esta tablita también es un un este una tablita de 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 avances o de trabajos que se han hecho relacionados a la genética y a un lado pueden observar las las publicaciones y los años de publicación ¿no? que o sea ya son son años más recientes ¿no? y de revistas reconocidas como Nature este igual aquí les hice pegar algunas eh capturas donde pueden ver que hay muchísimos este muchísimos este trabajos sobre avances en relación a la genética aunque si se dan cuenta la mayoría están enfocados a estudios este de enfermedades ¿no? porque pues es como que debido al cambio de los tiempos se han generado nuevas enfermedades y por lo tanto hay que ir buscando más alternativas para solución de estas mismas ¿no? igual ahí pueden entrar a checar en internet y hay muchísimos artículos en relación a la a la aplicación de la genética ¿no? bueno eso era nada más lo básico que les quería comentar en relación a los a la historia en cuanto a la a los conceptos a ver quién me quiere decir este que entiende por gen me imagino que ya lo vieron ya llevaron biología molecular ¿no? que es un gen ¿alguien podría comentar? pues es un segmento de ADN que contiene la herencia física la cual será transmitida de generación en generación ajá y no solo física también como funcional también ¿no? que también las partes funcionales se consideran como características fenotípicas ¿no? porque las podemos observar por ejemplo mover las manos ¿no? están reguladas por genes también entonces este pues sí un gen pues es son es una pequeña sección o pequeñas secciones que conforman toda la larga o la gran cadena de ADN ¿no? se les considera las unidades básicas en la herencia genética ¿no? este bueno y más adelante vamos a ir viendo cómo es que están acomodados ¿no? dónde encontramos un gen cómo se conforma un gen ¿no? este como ya habían mencionado sobre el proyecto genoma humano se se calcula que alrededor de de este descubrieron o secuenciaron alrededor de 25.000 a 30.000 genes ¿no? entonces en en el humano ¿no? entonces se imaginan tenemos tenemos aproximadamente 30.000 genes que regulan todo nuestro funcionamiento y todas nuestras características ¿no? a veces se escucha 30.000 y y dimensionas así de que y cómo es que entra todo eso en nuestro cuerpo ¿no? es este impactante ¿no? pero pues sí estamos conformados por alrededor de eso de esos genes que nos aportan muchas características visibles y como mencionaban funcionales ¿no? Bueno en cuanto a los cromosomas ¿qué me podrían decir? igual creo que es un concepto que ya conocen ¿no? que es un cromosoma ¿puedo hablar yo? Bueno lo que yo como que sinteticé del concepto que investigué es que pues básicamente es una ordenación lineal de los genes y también de proteínas llamadas cromatinas ¿cromatinas? Sí pues los cromosomas no son más que estructuras que empaquetan la información genética o el ADN ¿no? y que como bien sabemos están ubicados en el núcleo de la célula este pues están compuestas en su parte como mencionaba su compañera por cromatina que es la forma en la que se encuentra el ADN en el núcleo ¿no? es como lo que le da forma a la a la este al cromosoma ¿no? la cromatina como bien mencionaba no es solo no es solo ADN ¿no? está conformada por ADN por histonas las histonas son como proteínas también que que le dan forma al cromosoma ¿no? y otras proteínas que no son histónicas además de del del ARN ¿no? entonces este eso sería como que un cromosoma bueno ahí dice las estructuras organizadas formadas por ADN y proteínas que contienen la mayor parte de la información genética de un individuo ¿no? este pues creo que con esos conceptos no no hay problema ¿no? ah bueno ahí les quise poner también este imágenes de de cómo se pueden observar este los los pares de cromosomas ¿no? si bien sabemos en los humanos estamos conformados por 46 cromosomas o bien dispuestos en 23 pares ¿no? aunque 22 de estos pares se les consideran como autosomas y el último par como cromosomas sexuales que si bien sabemos son los que definen nuestro sexo y también vamos a ver que algunas otras características ahí pueden ver imágenes de cómo cómo se observan ¿no? están si se dan cuenta están enumerados ¿no? los los 46 o bueno los 23 pares ¿no? de cromosomas 22 llamados autosomas y el último par cromosomas sexuales ¿no? esta es otra imagen igual que que descargué y aquí esto lo tomé de de un de un libro donde pueden ver la diferencia en cuanto a a forma y tamaño de los cromosomas este de de un hombre y de una mujer ¿no? del lado este pues del lado A tienen al de un hombre ¿no? porque si bien sabemos son los que dan o aportan la característica del sexo entonces tienen un cromosoma X y un cromosoma Y en sus cromosomas sexuales y por el lado donde está la letra B pues corresponde a los cromosomas de una mujer ¿no? y si bien sabemos tienen los cromosomas sexuales XX ¿no? y esta es como que la forma en como se ven en un en un microscopio más especializado ¿no? estas estructuras hasta aquí ¿alguna duda? yo no profe gracias bueno seguimos entonces a ver el otro concepto que les quedó es genoma ¿alguien me puede decir que es un genoma? ¿puedo participar yo profe? sí pues yo encontré que es como todo el conjunto del DNA o el material genético que se encuentra en una célula ya sea en los cromosomas o el pues el extracromosómico en las mitocondrias ajá ¿no? el genoma no es más que el conjunto de genes o la totalidad del material genético que posee un organismo o una especie ¿no? estos pueden estar agrupados en los cromosomas es decir el total de genes ¿no? de los 30.000 25.000 30.000 genes que mencionaba anteriormente pues todo eso conforma lo que es el genoma ajá toda la información genética a ver genotipo genotipo ¿quién quiere dar este una de yo puedo participar sí claro este yo encontré que genotipo es la información hereditaria que es codificada por el ADN que también sería como la identidad genética de un individuo que no se muestra como una característica externa así es ¿no? el genotipo es el conjunto de genes que tiene cada individuo ¿no? pero que no podemos ver a simple vista pero que sabemos que está en nuestro en nuestro organismo ¿no? estos genes o este genotipo puede este pues nos aportan diferentes características ¿no? como por ejemplo el color de ojos el tipo de cabello el color de piel ¿no? entre otras características son los genes que nos proporcionan las características físicas ¿no? pero que no podemos ver a ver el fenotipo yo 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 encontré que es la apariencia externa de un organismo es la manifestación específica y visible de un determinado rasgo y está determinado inicialmente por el genotipo ajá sí ahí está es es muy muy claro ¿no? y va de la mano con el genotipo el genotipo son los genes ¿no? nuestra información genética que tenemos en nuestro organismo pero que no podemos ver y el fenotipo es la expresión observable de estos genes ¿no? por ejemplo nosotros podemos observar el color de nuestros ojos el tipo de nuestra de nuestro color de piel el tipo de nuestros labios ¿no? este esas son las características fenotípicas que están dadas por los genotipos ¿no? y no solo son características observables como lo mencionaban también son funcionales ¿no? bioquímicas ahí dice también moleculares ¿no? son aunque si hay características que no no los podemos ver pero que por ejemplo se pueden medir ¿no? este pues todos esos son características fenotípicas bueno ahora vamos con el siguiente concepto de mutaciones ¿alguien? nos puede compartir sí bueno yo encontré que las mutaciones se refiere a todo aquel cambio que sufre la secuencia de ADN y estos pueden ser generados espontáneamente o pueden ser inducidos por mutágenos sí bueno las mutaciones como bien decían son cambios en la secuencia de ADN o en la organización del ADN como dice ahí el concepto o de un nucleótido si recuerdan cómo está conformado un nucleótido ¿no? una base nitrogenada un grupo fosfato ¿no? y un azúcar entonces ya sea que se modifique solo un nucleótido o un fragmento del ADN provoca una mutación en los seres vivos que provocan a la vez una variación fenotípica ¿no? en las características fenotípicas y que estas pueden ir se heredando ¿no? hay mutaciones que igual no se heredan ¿no? pero la mayoría sí y no todas las mutaciones son malas de hecho las mutaciones han permitido también que exista variabilidad genética ¿no? entonces no todas las mutaciones son malas ¿no? no sé si quedó claro este concepto entonces el siguiente sería herencia ¿alguien podría definir el concepto de herencia? yo tengo que es un proceso ah no parece para tú memo yo ya hablé mucho sí yo quisiera participar pero igual antes de eso quisiera si me podría responder una duda la envié por mensaje pero creo que se envió tarde es sobre fenotipo y genotipo también ¿puedo hacer la pregunta? ajá bueno ok este no puede existir un fenotipo sin su genotipo correspondiente hay casos en que llegan a expresarse aspectos ya sea funcionales físicos en un individuo pero no existe ese gen pero si el no existe genotipo pero sí presenta un fenotipo distinto que no debería estar ahí o cómo es que se estudia ese tipo de casos ajá para que se exprese un fenotipo tiene que haber un genotipo no no hay de otra si se expresa de diferente manera es porque probablemente surgió una mutación y probablemente por eso se presentó una característica diferente a la deseada pero siempre que haya un fenotipo tiene que haber detrás un genotipo no sé si a eso se refería tu pregunta sí sí ok bueno herencia verdad bueno yo tengo que herencia es la transmisión de la información hereditaria y de la variación que ocurre en esta información debido a cambios internos o sea mutaciones o externos que es la influencia del ambiente ajá sí no la herencia es el proceso por el cual estas características de un individuo se transmiten a su descendencia es decir que cuantifican la magnitud y representan el porcentaje de la variación que es o variabilidad genética que se transmiten de de este de un de un par de individuos a su descendencia no es como de una forma más fácil no como este no que que vas heredar una una casa de 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 tu papá o de tu mamá no en este caso en la en la genética la herencia es la información que tú recibes tanto de 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 tu progenitor mamá como de tu progenitor papá no te aportan una información genética este a ti como hijo no esa sería la la herencia no creo que que haya mucho problema en en cuanto a ese concepto no luego está el concepto de portador alguien me puede decir que es un portador que es un individuo que posee un alelo mutante pero no lo expresa en su fenotipo por recesivo ajá no te escuchamos bien ahí pues otra vez portador es un individuo que posee un alelo mutante pero no lo expresa en su fenotipo debido a que es un recesivo si un portador es la persona que lleva o es capaz de transportar una mutación asociada a una enfermedad y que puede presentar síntomas o no por ejemplo ahorita lo que estamos viviendo con el coronavirus una persona infectada es el portador del virus que puede o no presentar síntomas de la enfermedad sin embargo está portando a la enfermedad y la puede transmitir a diferentes personas ese es un portador en genética el término portador se utiliza mucho en la parte de o está muy asociado a la parte de las enfermedades de cómo se transmite de una persona portadora sana y una con la enfermedad ¿no? Profe ¿puedo participar? ¿Sí? De lo del portador bueno decía que los portadores están asociados a enfermedades heredadas como rasgos recesivos y creo que esto lo podemos relacionar con la herencia ligada al sexo por ejemplo la la hemofilia que es un bueno que no pueden coagular y el gen dominante es el de la coagulación y el de la hemofilia es recesivo y como los bueno las mujeres heredan sus cromosomas sexuales son X y X si heredan el gen de la hemofilia pero también el otro pues pueden coagular porque el gen es dominante pero en los hombres que tienen XY si les toca aunque sea el gen recesivo pues se expresa porque no tienen de otra y a esta enfermedad se le llamó enfermedad de reyes porque sucedió mucho en Europa en familias reales en hombres ajá bueno un ejemplo ¿no? bueno espero que haya quedado claro claro el concepto si no igual ya preguntan me estoy yendo rápido porque ya para no alargar mucho la clase y no se aburran ¿no? el siguiente concepto es alelo alguien podría definir yo a ver ahí bueno pues un alelo es una de las formas en las que se puede expresar un gen ajá sí de hecho es bueno y este es un concepto muy importante que deben de tener en cuenta porque nos va es uno de los que más se utilizan en durante toda la la unidad ¿no? la materia ¿no? es la forma en la que se expresa un gen ¿no? y este o formas alternativas porque dice que son formas alternativas cada gen está conformado por un par de alelos este par de alelos pueden ser dominantes o pueden ser recesivos ¿no? cuando son dominantes la dominancia se expresa con letras mayúsculas y las recesivas con letras minúsculas como pueden ver ahí en la imagen entonces puede ser que un par de cromosomas pues sea A mayúscula A mayúscula pues ahí no hay problema sabemos que es un gen dominante ¿no? pero si expresa en un cromosoma una mayúscula y en el otro una minúscula se le considera también como gen dominante pero en el caso de si tuviera un A minúscula y una minúscula en diferentes cromosomas pues se le considera un gen recesivo entonces son como las formas alternativas que puede tener un gen ¿no? no sé si queda clara esta parte son los responsables de producir las diferentes variaciones o variabilidades genéticas tanto genotípicas como genotípicas ¿no? estas combinaciones de dominantes y recesivos este se debe a los a los a los alelos ¿no? para que se exprese una característica depende de los alelos si es dominante pues se va a expresar si es recesivo pues se expresa cuando ambos alelos son recesivos ¿no? mientras no uno sea dominante pues siempre se va a expresar la característica dominante ¿no? es como las formas de expresión de un gen no sé si queda clara esta parte por el momento sí profe gracias ahí en esta imagen que ven ahí está como que representando el un cromosoma de un progenitor ¿no? y el otro cromosoma del otro progenitor o sea de un cromosoma de la mamá y un cromosoma del papá entonces al hacer la combinación cada uno aporta una parte de esta de esta información del que le va a heredar a su descendencia ¿no? y este pues estos alelos se conjugan y van dando características al nuevo individuo ¿no? características que pueden ser dominantes o que pueden ser recesivas ¿no? espero que no los hayan enredado más y haya quedado claro ¿no? el siguiente concepto es locus ¿alguien puede decir que es un locus? yo bueno yo entendí que locus es una posición específica de un gen en un cromosoma que está localizado y es como una dirección sí el locus es como el espacio que ocupa un gen dentro del cromosoma ¿no? y es locus es plural es plural de del loci ¿no? entonces este pues ahí no hay mucho tema ¿no? es el lugar donde se localiza un gen en el cromosoma ¿no? o lugares en plural en en singular pues sería el loci sería este lugares donde se localizan genes en el cromosoma entonces no hay no hay mucho tema en este en ese aspecto en ese concepto ¿no? ay el siguiente es gameto ¿alguien me puede decir que es un gameto? está fácil es es una célula sexual aploide que puede ser masculina o femenina ajá a ver si un gameto no es una como bien mencionaba puede ser una es una célula poloide que puede ser ya sea el óvulo o el espermatozoide y que son células especializadas involucradas en la en la reproducción sexual ¿no? el siguiente cruza ¿alguien me puede decir que es una cruza? es la reproducción sexual de un organismo femenino y masculino y pues cada uno le aporta parte de su de su genética ¿no? bueno dice ahí el apareamiento de dos individuos que este que pues uno aporta el óvulo y otro el espermatozoide y al llevarse la fusión de estos gametos pues este se produce un nuevo individuo ¿no? el el término cigoto cigoto es la unión de los de un gameto masculino con una femenina ajá sí ¿no? es el producto de la de de la cruza ¿no? de la fusión de un gameto masculino con uno femenino ¿no? se forma una célula que es el producto que da paso a la formación del individuo bueno ahí vienen los conceptos que todos son importantes ¿no? pero me imagino que con los anteriores ya están más familiarizados pero esto sí quiero que queden muy claros ¿no? el término homocigoto y heterocigoto ¿alguien me puede decir a qué se refiere con homocigoto? es la combinación específica de los alelos en un organismo que va con la configuración YY bueno Y mayúscula Y mayúscula o Y minúscula Y minúscula en el que los alelos tienen que ser iguales o sea ya sea mayúscula o minúscula así es ¿no? de hecho el mismo término lo dice ¿no? de homo este de uno ¿no? homocigoto es un individuo que porta los mismos alelos este para un gen ¿no? les comentaba un gen está compuesto por un par de alelos ¿no? que pueden ser dominantes que pueden ser este dominantes o recesivos este y homocigotos o heterocigotos en este caso los homocigotos para que sea un gen homocigótico tiene que tener sus dos pares de alelos iguales ya sea A mayúscula A mayúscula que representa dominancia o A minúscula A minúscula que representa eh resistividad ¿no? este bueno el término heterocigoto ¿alguien puede decir el concepto de heterocigoto? es cuando un organismo posee dos alelos diferentes para un gen en particular así es ¿no? entonces este en el gen pues tiene tiene dos alelos diferentes ¿no? por eso es el término hetero ¿no? de ahí viene el término hetero que tiene dos alelos diferentes es decir uno dominante y uno recesivo ¿no? eso nunca se olvide en un gen está conformado por dos alelos ¿no? pueden puede tener ese gen puede expresar varias características o sea pueden existir diferentes variaciones del gen ¿no? varios alelos pero en un cromosoma solo vamos a tener un par de alelos ¿no? y si para un organismo heterocigoto va a haber uno dominante y uno recesivo o sea es decir una A mayúscula y una A minúscula o una Y mayúscula y una Y minúscula ¿no? o una X mayúscula o una X minúscula ¿no? este espero que haya quedado clara esta parte del término homocigoto y heterocigoto bueno vamos con los siguientes conceptos que son recesivo y dominante ¿alguien puede decir a qué se refiere el término dominante? ¿nadie? este es el alelo que se va a expresar o sea lo que acabamos de ver sería la X mayúscula o la Y mayúscula ajá pero solo de esa forma se puede expresar el dominante pues es el alelo que se expresa y digamos que opaca al otro bueno ahí en en la imagen espero les quede un poquito más clarito el dominante pues es el la la o el gen dominante el el gen que se va a expresar fenotípicamente siempre y cuando en su en sus alelos o en su bueno en su en el gen vaya existe al menos un gen este un alelo dominante ¿no? si si por el contrario hubiera este dos alelos recesivos pues ya no se expresa ¿no? entonces en el dominante al menos debe de haber un alelo dominante ¿no? como lo pueden ver ahí en la imagen está un par de cromosomas en donde sus dos alelos son dominantes a mayúscula a minúscula a mayúscula y está el otro cromosoma donde representa una a mayúscula y una a minúscula pero sigue siendo dominante o sea la característica se va a seguir expresando ¿no? por eso dice ahí que esta esta característica se expresa aún en condiciones homoxigóticas o heterocigóticas si se dan cuenta el A mayúscula a mayúscula es un gen homoxigótico porque tiene sus dos alelos iguales y un gen heterocigótico el de A mayúscula a minúscula pero también se va a seguir expresando por eso dice que se expresa en ambas condiciones siempre y cuando haya un alelo dominante se va a expresar la característica ¿no? y por el contrario el recesivo ¿alguien puede decir el concepto de recesivo? ¿Nadie? Pues es el alelo que no se expresa ante la presencia del alelo dominante como ya lo habíamos mencionado Ajá así es ¿no? Se va a expresar solamente en la condición este bueno donde se presente el par de alelos recesivos ¿no? Solamente o sea el que la totalidad del gen sea recesivo es decir que sus dos alelos sean recesivos pues solamente en esa condición se va a expresar ¿no? Si hay un un alelo dominante pues ya pasaría a ser un gen dominante ¿no? Entonces ahí no hay pierde ¿no? Bueno creo que estos son los los conceptos que les quedaron de de tarea pero igual aquí les voy a mostrar algunos otros conceptos que nos van a servir perdón para entender las siguientes clases ¿no? ¿qué vamos a estar trabajando? Existen tres bueno tres tipos de cruzamiento ya vimos que es una cruza está el cruzamiento mono híbrido el cruzamiento di híbrido y el cruzamiento poli híbrido en el cruzamiento mono híbrido es cuando se lleva a cabo la cruza de dos individuos que difieren solamente en una característica si se dan cuenta en el ejemplo de la imagen de abajo solo están tomando la característica del color del individuo en este caso están evaluando un chícharo y están evaluando solamente la característica de color sabemos que cada individuo va a tener para el color un par de alelos el gel va a tener un par de alelos para esa característica puede tener más alelos pero en el cromosoma solo va a haber un par en este caso están tomando el color amarillo y el color verde entonces la característica es color por eso se le conoce como cruza monohíbrida porque solo están tomando una sola característica del individuo cuando ya se toman dos o más dos características se les llama cruzamiento dihíbrido en el cual ya se toma en este caso están tomando la característica de la semilla del color y de la forma de la semilla si se dan cuenta ahí abajo en comparación con el cuadrito anterior este ya es un poquito más grande porque ya están considerando más características ahorita no les voy a explicar en qué consiste esta tableta aunque me imagino que ya la habrán visto en algún momento es el llamado cuadro de cunes vamos a ver más adelante cómo es que se calcula o cómo es que se sacan estos cuadritos y qué nos dicen pero quiero que quede claro también que es una cruzadíbrida no se olviden es este el cruzamiento en donde se observan dos características en este caso el color y la forma de la semilla luego está el cruzamiento polihíbrido en el cruzamiento polihíbrido como dice como dice el concepto ¿no? poli o sea más de 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 dos características a partir de tres características en adelante ¿no? este es el cruzamiento en el cual se se evalúan más de tres características en un individuo y si se dan cuenta ahí van a va el cuadrito se va haciendo mucho más grande y ahí van a ver en cuando trabajemos esta parte de los cuadros de punet que es un se va haciendo un poco más complicado con cada característica que se va añadiendo ¿no? este pero ahorita no nos vamos a meter en esa parte solo quería que quedara claro que es un cruzamiento monohíbrido dihíbrido y polihíbrido ¿no? porque ya la siguiente clase entraríamos con la elaboración de los cuadros de punet y por último está el cruzamiento de prueba este cruzamiento de prueba como bien lo dice se realiza cuando se requiere conocer el genotipo de un individuo ¿no? y para eso se realiza el cruzamiento de este individuo que necesitamos conocer su genotipo si es un heterocigoto o homocigoto dominante se cruza este individuo con un homocigoto recesivo porque recordemos que el homocigoto recesivo solo se va a expresar en condiciones homocigóticas recesivas ¿no? o sea que ambos alelos sean iguales ¿no? y que sean recesivos ¿no? entonces para hacer este cruzamiento de prueba ahí en la imagen perdón ahí en la imagen que ven este tienen el en color verde seguimos con con el color ¿no? en color verde este las las semillas recesivas homocigóticas recesivas que es la que nos va a servir para determinar este el genotipo de la semilla desconocida entonces si ustedes cruzan el este la semilla que no que no saben su genotipo la cruzan con un este con una semilla con con suponiendo ¿no? suponiendo que 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 tiene su par de alelos dominantes ¿no? como en la imagen que ven del lado izquierdo ¿no? si hacen la combinación todas les van a salir amarillas ¿por qué? porque si combinan un alelo dominante de la semilla amarilla con un alelo recesivo de la semilla verde el 100% les va a salir amarillas porque tienen un gen dominante ¿no? un alelo dominante en ese gen por el contrario si cruzan si el genotipo de la semilla que quieren conocer es este heterocigótico van a van a ver que al cruzarlo con el homocigoto recesivo si hacen las combinaciones van a ver que aparecen semillas con genotipos de A mayúscula a minúscula y A minúscula a minúscula ¿no? se combina la A minúscula de la semilla amarilla con la A minúscula de la semilla verde y entonces forman este también recesivos ya no solo con la característica dominante como en el ejemplo anterior ¿no? entonces saldrían 50% amarillos y 50% verdes ¿no? entonces de esta forma ustedes podrían saber qué genotipo presenta este presenta su su semilla ¿no? y de ahí pues poder hacer líneas puras o no sé lo que quieran trabajar ¿no? pero todo esto lleva un periodo de tiempo muy largo ¿no? debido a que pues hay que poner a germinar las semillas y ver que floreen y una vez que floreen obtener la vaina y ya contabilizar cuántas semillas y de qué color son ¿no? es un trabajo muy tardado pero estos cruzamientos son muy importantes para conocer el genotipo de un individuo no sé si quedó clara esta parte de los cruzamientos ¿sí o no? creo que yo hasta ahora sí profe gracias ¿los demás? pues ahorita sí sí ahorita sí profe o sea lo básico sí sí profe de hecho ya ahorita con la siguiente clase ya vamos a entrar con las leyes de Mendel y vamos a ir viendo cómo se trabaja esta parte pero quería que les quedaran claros estos conceptos para que no cuando entremos a esa parte de los cruzamientos se queden de qué y qué es esto y no creo que estoy viendo si tenía programada alguna tarea pero creo que no no entonces la siguiente clase vamos a trabajar con las leyes de Mendel y los cuadros de PUNES ¿sale? para que igual si quieren hacer una revisión de qué consiste o no sé si ya en la prepa vieron esta parte alguien podría decirme si vieron lo de la parte de las leyes sí pero yo no me acuerdo exacto sí ahorita vamos a bueno la siguiente clase vamos a a este a ver esta parte de cómo se elaboran estos cuadritos es cuando ya se utilizan más de dos de dos de tres por ejemplo tres características es un poquito más complicado de trabajar pero van a ver que se van a entretener bastante ¿sí? tengo una duda las exposiciones que había mandado ¿cuándo empiezan? el equipo uno es tipificación sanguínea recuérdenme sí profe todavía falta ahorita vamos a ver primero toda esta parte de las leyes de Mende los métodos de cuadro de cune de bifurcación del ajuste de chi cuadrada después de que se vea lo de la chi cuadrada me parece que viene esa parte de de los tipos de de sangre y todo eso bueno entonces todavía nos va a avisar ¿verdad? ¿para cuándo? sí tal vez sea de la sesión que viene de la siguiente semana la que le sigue ¿no? ya de ahí empezarían las o sea esta que vienen no creo que pasen porque esto nos va a llevar tiempo al menos una sesión y media más nos va a llevar lo que vamos a ver posteriormente ¿no? ok gracias profe sí profe gracias pues este por hoy creo que sería todo ya la la siguiente clase empezaríamos de lleno a trabajar con con los cuadros de punes ¿vale? no sé si tengan alguna duda vale profe no yo no tengo dudas muchas gracias bueno entonces nos vemos el próximo martes nos vemos profe bonita tarde igual adiós gracias gracias Gracias.